El murmullo del agua nunca calla, es constante y a veces se convierte en estruendo. Por la parte poniente de la capital del país, llega un enorme caudal a la caída del borracho, lugar compuesto por un enorme estanque donde llegan las aguas mezcladas del sistema Kutzamala y la cuenca del Herm, para después conformar una serie de cascadas que vierten el líquido cristalino hacia un enorme agujero que permanentemente se traga el agua que pasa al cárcamo de Chapultepec, donde finalmente se distribuye a la Ciudad de México. Para quienes cotidianamente abrimos las llaves del lavabo para lavarnos las manos o los dientes, o abrimos el grifo para bañarnos diariamente, poco podríamos pensar en que en esta urbe la disponibilidad del agua por habitante solo es equiparable a la disponibilidad de agua que hay en el desierto de Arabia Saudita. Por ello, los torrentes de agua vienen desde muy lejos a calmar la sed de la capital del país, a la que parece no preocuparle mucho que muy pronto podría sufrir un estrés hídrico sin precedente, debido, entre otras cosas, a la sobreexplotación del acuífero que conforma el Valle de México y su crecimiento depredador de más de 20 millones de personas. No es una buena noticia y no es un tema menor el tener enfrente el mayor reto del mundo en resolver de manera sustentable el abastecimiento de la gente. Es decir, nosotros estamos dando un servicio basado en una sobreexplotación del acuífero que tiene fecha de terminación, o sea, se está consumiendo el agua que se almacenó durante muchos años, se está consumiendo. A los habitantes de la capital los tiene ocupados y preocupados asuntos relacionados con la situación económica, el desempleo y la seguridad pública. Poco o nada les interesa el tema del agua, a pesar de estar asentados en la ciudad con el problema de abasto más importante del mundo, sobre todo si hablamos de sustentabilidad. Actualmente la ciudad tiene un servicio satisfactorio para el 90% de sus habitantes, aunque alrededor de un millón de personas padece la falta parcial o total del vital líquido, sin descontar que 18% de la población está sujeta a tandeos de una a dos o tres veces por semana, situación que no se puede minimizar. Tan no se puede minimizar que se trata de 25 colonias de la delegación Iztapalapa que de plano no reciben agua la mayor parte de la semana. Ahorita no nos llega el agua. Ahorita tenemos que estar comprando el agua con pipas. ¿No llega nada? Pues ahorita, esta semana, pues sí, cayó algo. Y le atamos meses sin que nos caiga agua. Y tenemos que estar comprando agua diario, diario, diario. Pues luego no se baña uno. Y pues luego ya no hay agua ni para el baño. Sí, porque si no tenemos agua, ¿a dónde reciclamos? En Iztapalapa, el problema del abasto de agua es un problema que tiene años en la delegación. Pasan administraciones y el suministro es deficiente y de mala calidad. Hay quienes tienen cisterna y logran almacenar parte del agua que una o dos veces por semana les llega durante tres o cuatro horas. En Iztapalapa, que no tienen problema de agua, el 60% de la delegación. Porque de repente hablan Iztapalapa como si fuera todo Iztapalapa. El 60% de la delegación estamos hablando de cerca de 1.200.000 habitantes. El 40% que tiene problemas son muchos, son 800.000, o sea, no minimizo el tema. Pero esa gran mayoría de los 1.200.000 habitantes que tienen servicio regular, esos, en la medida que esos desperdicien, no permiten que el agua le llegue a los demás. Ante esta situación, la delegación de Iztapalapa cuenta con 135 pipas para dotar de agua a las colonias más necesitadas. Andamos tras las pipas. Hay veces que hay operativo de pipas y hay que ir a formarse y estar bien temprano para que nos traigan agua aquí al domicilio. Yo me voy a las 6 de la mañana a formarme acá a Altamirano. Y ahí nos anotan y que sí, a las 11, 10 de la mañana les llevamos la agua. Todo el día pasa y nunca nos llega el agua. Y luego vemos pipas por otro lado, así que andan por acá o por acá. Andamos corriendo tras de ellas, porque no tenemos ni para el baño. Vienen y nos dejan casi como de lágrima, nos dejan el agua, la que quieren, y bien sucia, amarilla, pestosa, que hasta nos da comezón en la piel cuando uno se baña. Y es injusto porque para, por decir, para la comida, tenemos que comprar dos, tres garrafones de agua para hacer de comer, para lavar trastes. Porque da asco, de verdad, de verdad. Cuando vienen los de la pipa, yo tengo una cisterna, es una chiquita, me dejan menos de la mitad, 100 pesos, 150. Y luego se enojan, ¡ay no, denos 200 jefas, si no, no le dejamos agua! El problema es que solo se tiene un flujo de agua, un caudal, y conforme avanza el agua por la ciudad, entre el consumo excesivo de quienes no tienen problemas de abasto y las fugas que se registran en la tubería, se va perdiendo fuerza. De tal manera que cuando llega a Iztapalapa, la última delegación a la que llega el suministro, el torrente llega muy debilitado y sin fuerza para subir a las partes altas. Precisamente la altura y la ubicación de la Ciudad de México complica cualquier tipo de solución y la disponibilidad de agua se vuelve realmente limitada. De hecho, somos la ciudad con mayor estrés hídrico del país y uno de los mayores en el mundo. Al problema de traer desde muy lejos el agua, debe sumarse la ubicación que tiene esta urbe, considerada entre las 20 más importantes del mundo. Localizada al centro del país, vuelve muy complicado la dotación del agua, ya que las fuentes disponibles son muy escasas. El servicio de agua en México, la Ciudad de México, es particularmente costoso por las características que tiene la ciudad. Su ubicación en el centro del país, a 2.200 metros, hace muy caro el servicio. Y además el hecho de que hayamos invadido una laguna nos hace tener un equipamiento de drenaje que no lo tiene ninguna ciudad del mundo. Para hacer frente a este problema, la ciudad se abastece del vital líquido de fuentes externas, pero principalmente sacando el agua que se almacenó en el subsuelo durante miles de años, resolviendo relativamente fácil la falta de fuentes de suministro. Muchos capitalinos siguen pensando que los sistemas Lerma y Kutzamala son las principales fuentes de abastecimiento para la capital. Sin embargo, solo representa el 30% del total que consumimos. El 70% proviene de los acuíferos. Durante muchos años se han perforado pozos no solo en la Ciudad de México, sino en todo el Valle de México, sacándole miles de millones de metros cúbicos, que hoy nos genera otros problemas como los hundimientos que tienen que ver con la sobreexplotación del acuífero, que además nos va a meter en un problema a futuro muy severo en materia de abastecimiento. El Valle de México debe tener como más de 1.500 pozos. La Ciudad de México, el sistema de aguas tiene, deben de 430 pozos funcionando, pero si sumamos los pozos agrícolas, más los pozos que hay en el Estado de México, más las zonas agrícolas del Estado de México, hay más de 1.500 pozos. Entonces la extracción que se tiene, el dato oficial de la Comisión Nacional del Agua es de que se está sacando el doble de lo que es la recarga. Habría que parar la mitad de los pozos, si lo vemos así, tan solo para lograr el equilibrio. Investigaciones sobre este problema arrojan que la extracción anual a través de pozos de 200 y 300 metros de profundidad es de 1.250 millones de metros cúbicos. Incluso otros cálculos de extracción van más allá en razón de 2.5 por 1 de recarga, lo que resulta muy preocupante, pues los especialistas en aguas subterráneas del mundo insisten en no rebasar una extracción de 40% sobre la capacidad de recarga de los acuíferos. En la Ciudad de México, extraemos más de seis veces lo recomendado. Para ser más claros, el acuífero que más explota en el país es el Valle de México. Incluso tiene un récord mundial. Le estamos sacando cada año dos presas llenas juntas de las dimensiones de Valle de Bravo. Por eso estamos hablando que es el mayor reto que se tiene a nivel mundial. No es un tema sencillo. O sea, lo que está muy claro es que el acuífero tiene un volumen finito. No es infinito. Eso está clarísimo. Bueno, de que el acuífero lo estamos agotando también está clarísimo. De que necesitamos reducir esa extracción de agua, no hay duda. Esta sobreexplotación conduce al agotamiento y a la destrucción del acuífero, que a más tardar en 50 años nos podría llevar a una situación de verdadera emergencia, si no se hace algo desde este momento. Cientos de miles de personas, por no decir millones, dependen de sus pozos. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de abasto sin dejar a la gente sin agua? El reto que se tiene enfrente no es un reto sencillo. Y además, es mucho más complejo cuando ya hablamos de la metrópoli. Porque a lo mejor la Ciudad de México puede hacer su tarea, que esa es la labor de nosotros, buscar, encaminar a que se ejecuten las acciones necesarias para resolver la parte que nos toca. Pero la realidad es que es un problema que para resolverse se requiere una suma de esfuerzos en donde más de la mitad está del lado del Estado de México y necesitaríamos trabajar de manera muy fuerte y sostenida para resolverlo de manera conjunta, porque si no, no hay solución. La sobreexplotación del acuífero también conlleva a otro problema, el hundimiento constante de la Ciudad de México. En promedio se registran hundimientos de 10 centímetros por año, lo que significa que hoy nos encontramos 10 metros por debajo del nivel de la ciudad en tiempos de la Revolución Mexicana. Sin embargo, en las zonas de oriente y extendiéndose hacia el Valle de México, en lugares que ocuparon los lagos de Chalco, Chaltocán y parte del lago de Texcoco, se han registrado hundimientos de 20 y hasta 40 centímetros. El manto ha sido sobreexplotado desde hace muchos años y eso ha ocasionado hundimientos muy graves en la ciudad. Ha ocasionado grietas, ha ocasionado agujeros en el subsuelo que de repente se comen coches. Según el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, la sobreexplotación del acuífero, junto con la desecación de los antiguos lagos, ha provocado la deshidratación de las arcillas, provocándose una fuerte reducción de su volumen y compactándolas, lo que genera el hundimiento del suelo y explica las constantes apariciones de grietas y socavones. Lo más preocupante a decir del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, Javier López Adame, es que el hundimiento de la ciudad es diferencial, es decir, hay zonas que se hunden más que otras, lo que provoca la ruptura de la red hidráulica, que además tiene un promedio de vida de 60 años. Aunque hay casos que alcanzan hasta los 100 años, como es el centro histórico que se construyó durante la época porfirista. Lo más urgente en este momento es que tenemos una red hidráulica sumamente antigua y sumamente vieja. En algunos casos tiene más de 60 años. Y como la ciudad de México se hunde de manera diferencial, no se hunde completa, entonces eso hace que las redes hidráulicas se vayan trozando. Entonces, precisamente por eso tenemos una pérdida de fugas del 40 a 41% del agua potable. que traemos o de otro lado como es el Kutzamala o de los pozos que estamos sobreexplotando. Los especialistas consideran que se tienen que establecer condiciones radicalmente distintas en el manejo del agua en la ciudad, iniciándose obras de infraestructura para recuperar en parte los acuíferos buscándose nuevas fuentes emergentes externas de suministro. De igual forma, se requiere ser mucho más eficientes en su uso, no desperdiciarla como ocurre actualmente, así como construir plantas de tratamiento necesarias para rehusar el mayor volumen posible de las aguas residuales. Estamos hablando de la necesidad de hacer inversiones muy fuertes. En todo el mundo los recursos que se deben de canalizar el servicio hidráulico son importantes, pero aún más para una ciudad como la Ciudad de México que es una ciudad de excepción. En el gobierno de la Ciudad de México se trabaja un proyecto a largo plazo, pues es la única forma de resolver el problema. Aquí lo interesante es esto, que cuando nosotros hablamos en ingeniería de un plan a 50 años, generalmente hablamos de horizontes de planeación, es decir, oye, nos gustaría saber qué pasaría en la ciudad dentro de 25, de 20, 30, de 40, de 50 años. Aquí sería un plan de 50 años porque se requiere ese tiempo para resolver el problema. Con cifras muy preliminares, se estaría hablando de un incremento sustancial del presupuesto que se recibe actualmente para atender el problema del agua. La cifra que yo le diría que veo como posible así, muy preliminar, a la juventud estamos hablando de unos 6 mil millones de pesos al año para invertir en la ciudad, para corregir todos los problemas y encaminar todas las soluciones y las eficiencias que se requieren y a eso habría que sumarle también importantes programas de comunicación social y una participación ciudadana. La apuesta fundamental del gobierno capitalino es la sustitución intensiva de la vieja tubería, situación que parecería de lo más sencillo, solo que enfrenta problemas de falta de recursos y la enorme extensión de la red hidráulica. Cada año se tendrían que estar cambiándose 150 kilómetros de tubería, pero la falta de presupuesto apenas alcanza para cambiar 50 kilómetros. y eso son muchas pequeñas fugas que la manera de resolverlo es haciendo cambios de tuberías, de tomas, reparando las fugas, localizándolas. Es un trabajo detallado que requiere recorrer metro por metro los más de 13 mil kilómetros de tuberías para decidir metro por metro si este tramo de tubo lo cambio, tiene o no tiene fugas, si vale la pena nada más reparar la fuga o si hay que cambiar todo, o sea, hay toda una técnica para llevarlo a cabo, pero no es barato. En contraparte, académicos e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana consideran que la prioridad es el rescate del acuífero del Valle de México. Fuertemente está en la reparación de tuberías para evitar fugas, que es muy bueno, el 30% en promedio, lo perdemos en fugas, si pudiéramos reparar esa problemática ya tendríamos abastecimiento para un tiempo. Lo que argumentamos de la academia es que no creemos que es el momento de reparar fugas porque la causa importante de la ruptura de tuberías es la subsidencia del suelo y eso se debe al déficit del agua en el acuífero. Creemos que la inversión primordial es establecer el equilibrio en el acuífero una vez establecido el equilibrio en el acuífero es a lo menos tendríamos estabilidad en la subsidencia ya no se va a hundir más si se establece nunca vamos a recuperar lo que ya se hundió es un proceso irreversible pero podemos frenarlo en el momento cuando los tengamos frenado es importante en ese momento la reparación de fugas. Al problema de desabasto de agua hay que agregarle el enorme reto que representa sacar las aguas residuales de la capital del país la historia ya es conocida por el año de 1325 cuando los primeros mexicas encontraron a un águila devorando a una serpiente se establecieron en el lago de Texcoco para después construir la ciudad de Tenochtitlan uno de los imperios más importantes de Mesoamérica desde ese tiempo y hasta la fecha los habitantes del valle de México vivimos una lucha constante contra las inundaciones incluso en la época virreinal se padeció una inundación que duró años en controlarse no obstante en la época prehispánica las condiciones eran diferentes nuestros pueblos originarios utilizaron la hidrografía para elaborar infinidad de cultivos por medio de las chinampas verdaderos islotes flotantes únicos en el mundo que formaban infinidad de canales donde a diario circulaban cientos y hasta miles de canoas que iban y venían para comerciar sus productos hoy en día pese a que poco más del 50% del territorio capitalino es considerado zona de reserva es una realidad que la mancha urbana cada vez invade más zonas verdes acabando con la riqueza ecológica que todavía nos queda cada año de manera natural las aguas de lluvias y los ríos llegan a lo que fue esta laguna sin importar que gran parte de este territorio se haya llenado de zonas habitacionales y de asfalto lo que impide su filtración al subsuelo y por ello se tiene que buscar la manera de desalojarla para evitar las inundaciones desafortunadamente los hundimientos también han provocado estragos en los sistemas de desagüe superficial porque conforme ha pasado el tiempo la mayor parte de estos drenajes ha perdido la pendiente original lo que provoca que no fluya el agua y se generen desde encharcamientos hasta grandes inundaciones para enfrentar este problema la ingeniería mexicana construyó el sistema de drenaje profundo andan alrededor de 25 a 50 metros de profundidad ya el emisor central allá en la zona norte pues hay profundidades que fluctúan hasta los 215 metros de esos 170 kilómetros está integrado a lo que es el emisor central que es un túnel de 650 metros de diámetro y los interceptores los interceptores que son de 5 metros 4 metros y 3 metros el sistema de drenaje profundo descarga todas las aguas residuales y de lluvia de la capital del país hasta el Salto Hidalgo pues ahorita en época de viaje desalojamos alrededor de 30 a 32 metros cúbicos por segundo en la temporada de lluvia cuando se presentan eventos fuertes pues la capacidad de desalojo del sistema de drenaje profundo es de 160 metros cúbicos por segundo o sea 160 mil litros por segundo sin embargo el sistema de drenaje profundo se ha visto rebasado no solo por la cantidad de agua que cae cuando se presentan las denominadas lluvias atípicas sino que el mismo crecimiento poblacional ha hecho que este sistema sea insuficiente también lo que nos afecta mucho es la basura la basura que la población arroja en las calles eso origina que las coladeras se tapen con la misma basura y haya pues esa acumulación de agua en superficie el sistema de drenaje profundo es la parte medular para el desalojo de las aguas residuales y pluviales de la ciudad de México y como todo sistema tiene un programa de mantenimiento y limpieza el sistema de aguas tiene un programa de desasolve anual de todos los conductos como es el drenaje profundo el gran canal el río Chirubusco las presas del poniente cada año en época de estiaje se realizan los trabajos de desasolve uno de los cuestionamientos de los investigadores y académicos es que apenas el 10% de las aguas residuales reciben algún tipo de tratamiento de tal manera que la mayoría son desalojadas tal como salen de las casas los hospitales las empresas y fábricas que hay en la capital del país tenemos que inyectarle agua al manto freático en lugar de seguirlo sobreexplotando tenemos que utilizar el agua varias veces antes de dejarla ir tenemos que aprovechar el agua de lluvia que nos cae generosamente en muy buenas cantidades tenemos que retomar una cultura de utilización del agua para respetar el cuidado del agua por parte de todos los usuarios la insistencia de los especialistas es que debe reciclarse mayor cantidad de aguas residuales y pluviales tanto para reutilizarse como para inyectar al manto acuífero del valle de México entonces lo que hay que hacer es que no se vaya tratar de que no se vaya el agua de la cuenca y reutilizarla una y otra y otra vez hay ya sistemas que se han desarrollado en las universidades en el poli en la UNAM en la UAM por supuesto que nos permitiría reutilizar el agua muchas veces para solventar cuando menos emparte este problema el gobierno de la ciudad de México tiene un sistema de plantas de tratamiento aquí en la ciudad de México hay varias plantas de tratamiento pero esa agua la agarran de los colectores de la red primaria y secundaria lo que cae al drenaje profundo se va directo actualmente a la zona de riego del estado de Hidalgo la Conagua también construyó una planta de tratamiento de 40 metros cúbicos la cual se encuentra en etapa de pruebas cuando ya esté funcionando correctamente pues va a tratar esa cantidad de agua la cual va a ser aprovechada por los agitatarios para que ellos ya puedan sembrar hortalizas de tallo corto ahorita el agua que utilizan así como sale del drenaje pues la utilizan para regar hortalizas de tallo largo maíz alfalfa pero ya con la construcción y puesta en operación de la planta de Atotonilco pues toda esta agua que nosotros les mandamos pues ya la van a tratar y ya va ya va a ayudar a la población una crisis de abasto de agua no necesariamente puede darse en 20 30 o 50 años recordemos que en 2009 y 2010 ya hubo una sequía prolongada que ocasionó problemas para satisfacer la demanda del vital líquido este año el panorama parece benigno para la ciudad de México pues aparte de que las presas que conforman el sistema Kutzamala y que suministran el agua al valle de México están a buen nivel afortunadamente ya se registran las primeras lluvias del año sin embargo nunca puede descartarse un problema de abasto de ahí la importancia de crear conciencia para no desperdiciar el agua porque desafortunadamente el agua es importante sólo cuando se carece de ésta